Gracias Vamos a tocar algo antiguo Un coro de... Otra ¿Está hablando con Dios? A ver, es evidente la biblia No, hijo mío, eso no Esta es como Rodrigo Orias Dice que cuando Rodrigo Orias Antes de matar al cura de la catedral Estaba esperando que se le apareciera Hasta atrás, hasta que le dijera Ya no, juegue Y él decía Porque él estaba cumpliendo un mandato satánico No sé, dijo que estaba Mientras de ir a la misa Estaba en la plaza de armas Yo no sé Yo no he visto afiladores de cuchillos Pero él dijo Estaba afilando el cuchillo Y me estaba diciendo Y te miró la misa Y después con su cuchillito Entró a la catedral Y estaba el cura Era una vieja Era culiac Y quedaba después de la misa Diciendo Oye, no, padre ¿Cuándo vamos a hacer la actividad La taza? Y que él Él se iba acercando Y decía Que lo único que quería Era que se le apareciera Satanás Fue el rato de un Y decía No, vaya, vaya Estaba estuvo bien Estuvo bien Vamos a ver Y no se le apareció Y otro detalle Es que el cura tenía En la catedral Hacen la misa Con un laberí Que se llama Un micro O sea, le cortó el cuello Y se llama Así en Cerrón No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, no, no No, 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!